Tu mundo y el mío son diferentes, trata de comprender Si fuera posible salvar las distancias, saldría corriendo a buscar tu querer Tu mundo y el mío son diferentes, tú no hablas español Pues vives al Marte, yo vivo en la tierra y sentimos distintos los rayos del sol No hay agua en tu suelo para saciar mi sed Si quieres llevarme estaré siempre a tu merced Y si vienes a verme a mi ciudad natal La ciencia te encerrará en celdas de cristal Y te estudiarán, y te disecarán Y a recuerdos de ayer nuestro amor ellos reducirán Tu mundo y el mío son diferentes, no debes insistir No tengo esperanzas de entrar en la NASA y el taxi espacial Tengo miedo de ir No sigas diciendo que hay vida en Marte, tú eres la excepción El resto son rocas, desierto absoluto y volcanes caducos con nuestra pasión Oxígeno, poco me puedes ofrecer Tu atmósfera es pobre, bien lo debes saber Y no hay una miserable flor de lis Que acaso enriquezca el aire de tu país No hay espacio vital en tu suelo natal Para los cimientos de nuestro lecho matrimonial Tu cielo y el mío se diferencian hasta por su color El tuyo es rosa, el mío es celeste Pues tú eres la niña, yo soy el varón Tu cuerpo y el mío son diferentes por su constitución No puedes tocarme ni puedo abrazarte La química no aceptará nuestra unión Tu mundo y el mío no tienen nubes para soñar Ni océanos donde podamos navegar Solo vientos de argón Un mundo sin ilusión Tú no entiendes pues el creador no te dio corazón Tu mundo y el mío son diferentes si vienes a mi hogar Algunos vecinos al ver tu silueta Verán que es Spielberg que vino a filmar Tu cuerpo y el mío no son congruentes Nunca seremos tres Y si estoy errado y un día procrea a sus hijos Su nombre será Allianz 10 El chico en la escuela nada aprenderá A todos sus compañeros se comerá En un santiamén Y a nosotros también Con tu vida, Melinda, este amor nunca tendrá sostén Con tu vida, Melinda, este amor nunca tendrá sostén Con tu vida, Melinda, este amor siempre está Y a nosotros también Marciana, Marciana Gracias por ver el video.